...que trabajan con los más pobres. Quiero felicitar a las autoridades de salud pública por la forma en que han manejado de forma preventiva el cólera. Fíjate, aquí aparecieron dos pacientes de cólera. Lo reportamos y salud pública vino inmediato a buscarlo. Ha ingresado en el hospital de los billeteros que está pública exclusivamente para eso. Si aquí no hay una epidemia de cólera es porque las autoridades están trabajando debidamente.